Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu vida Y yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Cuando empieces a olvidar mi monte Y suspires tú por otro amor Y yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te juro que rencor no habrá Sin reproches te recordaré Y si vuelves hacia mí Los ojos te diré Cariño, gracias por tu adiós Cuando empieces a olvidar Mi nombre Y suspires tú por otro amor Y yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque sigas siendo tú mi mundo Y suspires tú por otro amor Si he sabido tanto tiempo amarte Lograré olvidarte como lo haces tú Yo te juro que rencor no hayan viejos recuerdos de amor Sin reproches te recordaré Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí Los ojos te diré Cariño, gracias por tu adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!